Un vecino advierte que en varias oportunidades el vecino que tiene al lado saca a su perro afuera por ejemplo Abre la puerta y lo deja salir Y lo deja salir, exactamente ¿Qué se busca evitar? Que se ensucien las veredas Si les parece vamos a compartir unas placas que hemos preparado respecto a esta información Para que lo tengan bien en cuenta los vecinos, sobre todo de Capital Donde por ahora se va a empezar a implementar Municipalidad de Capital, la primera etapa se realizaron como ya lo dijimos Talleres de Educación para informar el Código de Convivencia La segunda etapa, fuerte campaña de concientización Colocaron 34 cestos para que pudieran meter la bolsita allí los vecinos Preventores informando por megáfono o escrachando a aquellas personas que justamente no hacían lo debido La tercera etapa de la que estamos hablando, el cuidado de veredas y la sanción al ciudadano ¿Esa cuándo entra en vigencia esa tercera etapa? ¿Ya mismo? Ya mismo, se está implementando Así que con la correa en la mano todos los vecinos Tenemos otra placa para compartir ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? Evitar deposiciones de excrementos en la vía pública Zonas ajardinadas, zonas de peatones y espacios públicos Depositar la materia fecal en cestos o contenedores Esto también se busca Mantener limpias las veredas como ya lo dijimos Y que cada ciudadano se haga responsable de su mascota Se entiende, y así se tiene que hacer para que Mendoza sea una de las ciudades más limpias del país Bien, tenemos la otra placa, si les parece, para compartir La persona puede denunciar al vecino llamando al número 147 Atención ciudadana Directamente, sin asterisco, sin nada Marca 147 Y la multa, como lo dijimos, será de 1750 pesos Esto solamente para la municipalidad de la ciudad de Mendoza Solamente para el capital